Música Nuestros saludos más cordiales para presentarles un nuevo proyecto titulado La antología flamenca de la provincia de Cádiz del siglo XXI a través del podcast Que nace por ofrecer una visión de conjunto del flamenco en la provincia de Cádiz Teniendo en cuenta la historia pero también actualizada al siglo XXI Con especial atención al papel de la mujer y las nuevas instrumentaciones del flamenco Así como las tendencias que se van asomando a un mundo, el del flamenco, en continuo cambio y evolución Música Y vamos a comenzar esta antología flamenca de la provincia de Cádiz del siglo XXI Por Cádiz capital No podemos por menos que recordar la figura de Aurelio Sellés Nondedeu El decano de los cantes de Cádiz que nos vincula con la antigua tradición cantaora gaditana Esa escuela tan importante que va mucho más allá del mundo de las cantiñas Porque Cádiz fue centro fundacional del flamenco Con nombres como los de Curre Dulce o El Mellizo, entre otros Aurelio Sellés nos da la bienvenida a este proyecto por alegría Con la guitarra de Andrés Heredia en 1964 Música Música ¡Cállate! Música Música ¿Qué le llaman relicario? Acá no le llaman caí ¿Y qué le llaman relicario? Porque tenemos por patrona Que a la Virgen de Rosario Porque por patrona tenemos Que a la Virgen de Rosario Que ya la mamá que te vaya Querido Pepe Y por mi riesgo que vaya Me voy por verte Pepe Mira qué bonito está Y cómo reluce mi caí Mira qué bonito está Sobre un cachito de tierra Y que la roba Aguito al mar Y sobre un cachito de tierra Y que la roba Aguito al mar Cuando se entra en caí Por la bahía Se entra en el paraíso De la alegría Antonio Gallardo Molina En la voz de la paquera de Jerez Dijo de la perla de Cádiz Que tenía una toronja en la garganta La dulzura, el compás La luminosidad de la tierra Se hacían partícipes En la voz de Antonia Giliber Vargas La cual vamos a escuchar Esta gran perla de Cádiz Perla de la Marsalá Con la guitarra De Paco Aguilera Y Félix Dutrera Por Tiento Que entonces se llamaban En Cádiz Tango Lento Para este homenaje A la perla de Cádiz En nuestra antología Hemos querido respetar El sonido vinilo De la época Te va de la vera mía Sin poderlo comprender Ay, quiere decirme Arma mía Tu cambio de pobreza Ay, quiere decirme Arma mía Tu cambio de pobreza Yo no me puedo explicar Ay, que tú me haces a mí Tanto como te quería Y de esa tierra Lo trazo Gloria Vente tú conmigo Vente tú conmigo Ay, será mi compañero Por mi madre Y de lo peor Que tú serás mi compañero Por mi madre Y de lo peor Que tú serás mi compañero Por mi madre Y de lo peor Que la esponja Y de lo peor Y de lo peor Lo trazo Y de lo peor Y de lo peor Ay, qué pena es querer, pero ni castigo más grande en el mundo, si no te sabe corresponder. Pero ni castigo más grande en el mundo, si no te sabe corresponder. Y en este collage que le estamos presentando acudimos a la figura de Benito Rodríguez Rey, el Beni de Cádiz, quien con el piano de Felipe Campuzano grabó en 1992 la nueva expresión del flamenco. El Beni de Cádiz encarnaba el espíritu de la ciudad en el arte, no solo en el cante, también en la dicción, en su ingenio, en su gracia, algo que llevó siempre a los cantes. Pero no es menos cierto que el Beni de Cádiz, cuando se ponía serio, por así decirlo, conseguía altas cotas expresivas, como vamos a escuchar con esta solea. ¡Gracias! 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 Y ya que hemos escuchado el piano de Felipe Campuzano en esa nueva expresión del flamenco junto al Beni de Cádiz nos asomamos ahora a las nuevas instrumentaciones y los nuevos horizontes estéticos que distintos artistas actuales del flamenco están abriendo en su repertorio. De ahí el título de este proyecto, Antología flamenca de la provincia de Cádiz del siglo XXI a través del podcast. Vamos a escuchar a Sergio Monroy, un joven gaditano que tiene una calidad y cualidad especial para tocar el piano, como así demuestra en este corte de su disco Chikuko. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Como sabemos, la mujer en el flamenco siempre lo tuvo más difícil por la diferencia de género, bien porque padres o maridos no quisieron que se dedicaran al mundo artístico, bien porque tuvieron menos posibilidades. De ahí que esta Antología de Cádiz del siglo XXI, pues tenga muy presente la incorporación de la mujer al cante. Hemos escuchado a la perla de Cádiz y renovando los votos gaditanos con el cante, en sus barcas de plata en carnita anillo, con unas bulerías de fiesta con nudillos y palmas, y sus estas bulerías en homenaje a la perla de Cádiz. Continuaremos con esta Antología durante una veintena de entregas de podcast, donde recorreremos toda la provincia de Cádiz con esa edición conjunta, pero teniendo en cuenta la historia y lo actual. Jesús crucificado, coge, Jesús crucificado, que no me dejes que tú me atormento, que ya bastante tú a mí me has dado. Y en tierra santa, primo de morarías, y en tierra santa, primo de morarías, que yo tenía yunaní, y esa chiquitita murarías, y allá y de la morarías, y allá y de la morarías, y Juanola le puse al cura, Juanola pa' toda la vía. Si te quiero yo Si te quiero yo Por ti sería capaz De sufrir la decisión Ay, que por ti sería capaz De sufrir la decisión Margaso me come El limón es por la mañana El limón es ya al mediodía El limón es por la mañana Por la mañaneta El limón es ya al mediodía ¿Quién me la partió? Esa batita que yo tenía Primito mío De lunares ¿Quién me la partió? ¡Cama! No me compré una cámara Que yo voy a perder sentido Duérmete, curro mío Duérmete, curro mío Salve los ojos Ay, te voy a hacer una caneta Ay, te voy a perder sentido Ay, te voy a perder sentido Ay, te voy a perder tiempo ¡Vamos allá! Vuelme, te voy a perder tiempo de mi central que tú eres lo más bonito que tú eres lo más bonito que tú eres lo más bonito que tú eres lo más bonito